¡Somos a la efeméride desde el día de hoy, chicas! 6 de diciembre, Día Nacional del Gaucho. ¡Qué lindo día! Es el Día Nacional del Gaucho en Argentina en honor a la primera edición del Martín Fierro publicada en el año 1872. Es el Día Nacional del Gaucho que toma esta fecha por ser el aniversario de la publicación del gaucho Martín Fierro. Poema épico, escrito por José Hernández que se editó en 1872, hace 150 años. Y centró sus versos en un personaje inspirado en estos típicos habitantes de la región pampeana. Esta obra se considera el zenith de la descripción de los gauchos así como una reivindicación social de su legado y el libro más importante de la literatura gauchesca. El personaje principal es mostrado por Hernández meciéndose dentro y fuera de la ley afectado, entre otras, por la modernización del campo y el impacto del contexto histórico en su estilo de vida de esencia valiente y noble. Al tomárselo como una expresión cabal de la argentinidad, diferentes críticos llamaron al Martín Fierro, que tiene una segunda parte publicada en 1879 como el poema nacional. Bien, nacional del gaucho. Qué lindo. Lo que representa. Él es gaucho, sí, seguro que sí.